El Intendente de la Capital, Germán Alfaro, dejó un mensaje navideño para fortalecer el trabajo y la unidad familiar. Las fiestas siempre son momentos para el encuentro, la fraternidad y la reflexión, que nos sirvan para volver a encontrarnos como sociedad, donde los valores y el respeto colmen nuestros hogares. Este año que se va fue muy difícil. A pesar de la falta de recursos, pudimos mantener en marcha las obras y concluir otras, siempre con la convicción de que el esfuerzo realizado valió la pena. Estoy convencido de que unidos y en familia se puede salir adelante. Mi deseo es que el 2019 nos encuentre a todos juntos, trabajando por la grandeza de nuestro querido Tucumán. Felices fiestas para todos.